El peso mexicano no cederá ante las presiones del mercado y sigue teniendo una fuerte posición ante el dólar, a pesar de sus recientes altibajos. Salvando algunos tropiezos recientes, el superpeso sigue siendo la moneda de mejor desempeño del último año. Y ya pasó una gran prueba hace poco, luego de las elecciones presidenciales mexicanas. Los noticieros financieros Reuters y Bloomberg le han dado un voto de confianza en sus recientes artículos que hablan de la estabilidad de la moneda. Además, espera que la economía mexicana continúe su crecimiento este año, mientras que los inversionistas más poderosos del mundo continúan confiando en el superpeso para producir riqueza. Pero a pesar de todas estas noticias, el dólar ha estado subiendo frente al peso en los últimos días. ¿Por qué ocurre esto? ¿Estamos ante el fin del superpeso? ¿Qué le espera la economía mexicana bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Es un miedo o un temor total a que estas reformas se realicen? ¿O cómo debemos de leerlo? No te vayas, porque aquí te tenemos todas las respuestas. Además de excelentes consejos para mejorar tus finanzas. México está en lo que tal vez es el periodo más importante de su historia reciente, tanto a nivel político como económico. Y como todo proceso importante en la vida, hay recompensas, pero también hay desafíos. No hay duda de que el peso mexicano ha sido la moneda más fuerte en los últimos seis años, durante el mandato de López Obrador. Esto ha sorprendido a muchos que pensaban que sus políticas causarían una gran devaluación, y al final se equivocaron. Su gobierno ha mantenido una disciplina fiscal, una política muy diferente a la de otros países que aumentaron su deuda durante la pandemia. Sin embargo, este año López Obrador termina su mandato, pasándole a Claudia Sheinbaum la antorcha y el desafío de seguir mejorando la economía. Sheinbaum llevaba una gran ventaja en las encuestas antes de las elecciones, lo que ayudó a mantener el peso estable. Para los inversionistas de capital extranjero apostándole a México, la continuidad es un factor importante, y ellos ven en Sheinbaum a una figura de estabilidad para la segunda economía más grande de América Latina. E incluso esperan que ella sea aún más amigable con el mercado que López Obrador. Los analistas de Morgan Stanley creen que Sheinbaum podría estar más abierta a la inversión privada en el sector energético y tomar medidas para atraer más fábricas a México. Seguramente han llegado a esa conclusión después de oír su primer discurso como presidente electa. En él, Sheinbaum prometió respetar la autonomía del banco central y la disciplina fiscal, llamando a más inversiones en energía renovable y permitiendo promover la inversión extranjera. Pero ahora que ya Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, ¿qué es lo que sigue para México? Pues el largo periodo de transición de México, con el nuevo Congreso asumiendo en septiembre y Sheinbaum inaugurando en octubre. Eso también significa que tomará algún tiempo ver si las preocupaciones iniciales de los inversionistas pueden cumplirse. Esto también deja espacio para que el Congreso apruebe algunas de las reformas propuestas por López Obrador antes del primer día de Sheinbaum con el cargo. ¿Sigues por aquí? Hazme un favor rápido, ayúdame a darle me gusta a este video para que YouTube así te siga mostrando excelentes videos. ¿Me ayudarías? Algunos estrategas de inversión ya están diciendo que lo que más daría de qué hablar en estos meses previos sería el comportamiento del superpeso durante ese tiempo. Recordemos que durante el último año, el peso mexicano ha tenido un extraordinario desempeño que ha atraído a inversionistas en todo el mundo. En el mundo de las inversiones, a esta tendencia la llaman el fuerte atractivo de la moneda, y se refiere a la atracción que tiene el peso debido a las altas tasas de interés en el país. Por lo tanto, cuando se dice que el superpeso tiene un fuerte atractivo, significa que tiene una tasa de interés alta que atrae a los inversionistas a comprarla y mantenerla. Esto significa que los inversores pueden obtener un buen rendimiento, simplemente por mantener la moneda. En cuanto al panorama político de México con el nuevo gobierno, ¿eso puede influir en el desempeño del superpeso? Bueno, como dijimos antes, México tendrá una larga transición entre la administración AMLO y la administración Sheinbaum, pero al ser la presidenta electa del mismo partido de AMLO, esa es una garantía de continuidad de sus políticas y de la búsqueda de mejoras económicas para el país y para el pueblo mexicano. Por ejemplo, el nuevo congreso tiene la tarea de aprobar una serie de propuestas hechas por López Obrador en febrero. Esos proyectos de ley incluyen planes para reducir el número de legisladores y permitir la elección directa de los jueces de la Corte Suprema. También incluyen la eliminación de reguladores independientes como la Comisión Antimonopolio, así como el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de pensiones y aumentos obligatorios del salario mínimo. Ahora, todo eso suena muy bonito, pero ¿por qué entonces subió el dólar con respecto al peso apenas ganó Claudia Sheinbaum? Pues sencillamente es una reacción del mercado al cambio de gobierno, y eso es algo que hasta los expertos en inversiones están reconociendo. Por ejemplo, un artículo reciente de Routers que habla de los altibajos que últimamente está sufriendo el peso, indica que la moneda no va a caer tan fácilmente. Y si lo pensamos, es como cuando hay una tormenta en alta mar y un barco la está atravesando. Las aguas están agitadas y es de esperarse que el barco reciba sacudidas. En este caso, el panorama político y económico influyen en lo que pueden ser sacudidas suaves o fuertes. Las recientes elecciones sin duda pueden ser contadas como una sacudida para el mercado. Recordemos que Morena, el partido de AMLO, ha ganado la mayoría de los escaños del Congreso, y esto quiere decir que se aproxima una controversial reforma de la Constitución que puede tener temeroso al mercado. Es como cuando en el trabajo se va Juanita, la secretaria de toda la vida de ventas, y todo está patas arriba los primeros días, mientras todos se adaptan al cambio. Ahora bien, hay varios factores que influyen en el valor del peso mexicano. Entre ellos se incluyen el rendimiento de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera que trae su capital al país, e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Además, están las tendencias geopolíticas y los precios del petróleo que también influyen, ya que México es un importante exportador de este producto. Pues en el caso del peso, los expertos indican que parece que las tasas de interés están jugando a su favor. La cosa está así. En una encuesta reciente de Routers, 19 expertos en cambios de moneda dieron su opinión sobre cómo ven al peso en el futuro cercano. Y aunque hubo posturas muy diferentes sobre el tema, la mayoría estima que el peso va a estar más o menos alrededor de 18.60 por dólar en un año. Lo que quieren decir es que esa es la mejor proyección que han tenido en un buen rato, y eso que las tasas de interés de México están por las nubes, en un 11.25%, mientras que en los Estados Unidos están entre 5 y 5.25%. Y como ya hemos dicho, las tasas de interés altas son como el ancla que no permitirá que el peso se vaya a la deriva. Y ya que estamos hablando de economía, quédate hasta el final porque te tenemos un video que te ayudará a consolidar tus deudas y eliminarlas. Aunque, como es natural, entre los inversionistas hay diferentes opiniones. Algunos son más optimistas y están apostando a que esas tasas altas van a mantener al peso fuerte. Otros no tanto, y les preocupa que si Estados Unidos no se pone las pilas con su economía, terminará afectando a México. Pero incluso los expertos de Bank of America, que no son tan positivos, dicen que el mercado de divisas en América Latina ha estado tranquilo, sin mucha inestabilidad. Pero también advierten que si de repente todos se ponen nerviosos y no quieren arriesgarse, eso podría pegarle duro al peso, especialmente porque no es tan volátil, pero sí es sensible a lo que pasa en Estados Unidos. En otras palabras, la próxima tormenta en altamar para el barco de la economía mexicana pueden ser las elecciones estadounidenses. Ahora, es importante entender que nadie tiene una bola mágica para adivinar el futuro, por lo que el impacto real dependerá de una variedad de factores, incluyendo las políticas específicas implementadas por la administración elegida en Estados Unidos. Sin embargo, todo se resume en si se reelige Biden o si gana Trump. Por ejemplo, en el caso concreto de la economía, las políticas comerciales de Estados Unidos pueden tener un gran impacto en México. Hablamos del acuerdo comercial T-MEC, firmado por AMLO, Donald Trump y el presidente canadiense Justin Trudeau, el cual ha convertido a México en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Así que está claro que una administración estadounidense que favorezca el libre comercio y la cooperación pudiera influir positivamente en la economía mexicana. En cuanto a la política migratoria de Estados Unidos, esta puede afectar la mano de obra mexicana y los flujos de remesas, que son un componente esencial en la economía de México. Aunque según GBM, una firma líder en el sector de inversiones, el dinamismo de la economía mexicana se mantendrá sin importar cuáles sean los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Una parte importante del impulso de la economía mexicana y el fortalecimiento del superpeso es el llamado nearsharing. El nearsharing es un término que se usa para describir una estrategia de negocios donde una empresa decide mover parte de sus operaciones a un país cercano, en lugar de tenerlas en un país lejano o en otro continente. ¿Te parece conocido? Sí, adivinaste. Esta estrategia favorece a México por sobre China. Pues imagina que tienes una empresa en los Estados Unidos y necesitas fabricar un producto. Podrías decidir fabricarlo en Asia, donde los costos de producción pueden ser más bajos, pero eso significa que tus productos tendrían que viajar una gran distancia para llegar a tus clientes en Estados Unidos. Esto puede llevar mucho tiempo y puede haber interrupciones en la cadena de suministro, como lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19. Entonces, en lugar de fabricar tus productos en Asia, decides mejor mover tu producción a México, que está mucho más cerca de Estados Unidos. Al hacer esto, puedes reducir los tiempos de envío, minimizar las interrupciones en la cadena de suministro y estar más cerca de tu mercado objetivo. Además, México no solo es vecino de Estados Unidos, sino también, como ya dijimos, forma parte del Tratado T-MEC, lo que hace aún más atractivo para las empresas que buscan estar más cerca del mercado estadounidense. Y así, esa frontera de más de 3.000 kilómetros entre ambos países se convierte en un faro brillante que atrae a empresas inversionistas. Según datos oficiales de la Secretaría de Economía de México, el año pasado hubo 378 anuncios de inversión extranjera directa, por un total de más de 6.400 millones de dólares. Las empresas del sector privado de Estados Unidos fueron los principales inversionistas en México, representando el 38%. China ocupó el segundo lugar con un 12%, seguida de Dinamarca con 9%, Australia 7% y Corea del Sur 6%. Además, el año pasado México reemplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. El comercio entre Estados Unidos y México ascendió a 798 mil millones de dólares en 2023. Y en el primer trimestre de 2024, el comercio entre ambos países subió a 200 mil millones de dólares. Se espera que la presidencia de Sheinbaum genere cambios positivos significativos en México y sus relaciones con Centroamérica. Las políticas de su administración en materia de sostenibilidad energética y ambiental, integración económica y migración tendrán un impacto importante en el futuro del país y de la región. La primera mujer presidenta de México tiene la oportunidad de redefinir el papel de su país en Centroamérica, abordar las causas fundamentales de la migración y promover una región más estable y próspera. En este nuevo capítulo para México y la región, la nación azteca bien podría ser un socio fuerte y estable para las naciones centroamericanas, y con el enfoque económico de Sheinbaum, el superpeso pudiera pasar a ser invencible. En medio de los agitados tiempos que vivimos, el peso mexicano está dando de qué hablar y parece que va a seguir sorprendiéndonos. Lo que no puede sorprendernos es un cambio repentino en nuestra economía, por lo que hay que estar bien preparados. Así que aquí te tenemos 5 recomendaciones para mantener tus finanzas en positivo, no importa si vives en México o en los Estados Unidos. Consejo número 1. Ahorra e invierte. Intenta ahorrar al menos un pequeño porcentaje de tus ingresos cada mes. Sabemos que no es tan fácil, pero practica la disciplina financiera. Una vez que tengas un colchón de ahorros, puedes considerar invertir en opciones seguras para hacer crecer tu dinero. Por ejemplo, puedes comprar algún equipo de tecnología económico al mayoreo y venderlo por Amazon o Mercado Libre. Consejo número 2. Mantén un presupuesto. Ni los mejores consejos financieros del mundo funcionan si no organizas un presupuesto mensual para tener un control de tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a evitar gastos innecesarios y ahorrar más. Consejo número 3. Evita deudas innecesarias o el comprar compulsivamente con tu tarjeta de crédito. Si bien algunas deudas pueden ser necesarias, como una hipoteca o un préstamo para la educación, trata de evitar las deudas de consumo innecesarias. No es aconsejable el endeudamiento con tarjetas de crédito a altos intereses. Consejo número 4. Procura informarte sobre cómo manejar tus finanzas. Invierte tiempo en aprender sobre finanzas personales. Hay muchos recursos gratuitos en línea que pueden ayudarte a entender sobre cómo invertir y cómo funcionan las rebajas en los impuestos. Consejo número 5. Consigue la tranquilidad comprando un seguro. Considera la posibilidad de contratar un seguro, tanto de vida como de salud. Esto puede protegerte a ti y a tu familia en caso de una emergencia. Recuerda, cada situación financiera es única, por lo que es importante que busques asesoramiento financiero personalizado si tienes dudas. Gracias por ver este video, eres genial. Si eres hispano y vives en los Estados Unidos, sabemos lo difícil que es acoplarse al sistema estadounidense. Es por eso que si tienes deudas, el siguiente video te ayudará a consolidarlas y comenzar una vida financiera nueva. Hola familia, si tienes deudas, no des ningún otro pago sin ver este video hasta el final. La información que te traigo cambiará tu vida para siempre y no tan solo podrás eliminar deuda, sino que te liberarás del estrés y las preocupaciones y hasta los ataques de ansiedad que te han dado por causa de tanta deuda. El gobierno pasó una ley que se llama FDCPA o Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas que te protege a ti para que elimines toda o gran parte de tu deuda o que una vez por todas puedas salir de ese hoyo de deudas en el que te encuentras. Millones de estadounidenses ya están aprovechando esta oportunidad, pero apenas se abrieron las líneas telefónicas en español para nuestros hispanos. Puedes imaginarte bajar tus pagos a la mitad o no tener ningún pago mensual que te esté atormentando todos los meses? Pues esta es tu oportunidad. Ahora, no todos califican, pero tienes que ver si tú calificas. No puedes dejar ir esta oportunidad porque cuando el gobierno quite estas leyes de protección al consumidor, no podrás eliminar esa deuda agonizante. Entonces ve a la formita que está aquí abajito y averigua en unos segunditos si tu deuda califica para ser eliminada y únete a los miles de personas que están liberándose de las deudas con este programa. ¿Cómo te sentirías no tener que dar los pagos este mes? Ahora, no estoy hablando de declararse en bancarrota, donde básicamente te condenan a no poder comprar nada crédito en el futuro. Al contrario, con este programa podrás eliminar deuda para que puedas finalmente comprar lo que verdaderamente importa, como la casa que siempre has querido comprar o iniciar tu negocio porque los buenos préstamos estarán disponibles para ti o simplemente te gustaría vivir una vida libre de deudas donde podrás respirar y vivir relajadamente. Pues la ley te protege para que no tengas que pagar todo lo que debes porque el gobierno ya está cansado de que las grandes corporaciones te hayan cobrado tantos intereses a través de los años. La típica persona le regala más de 9 mil 300 dólares cada año a los bancos en puros intereses. O sea que tú, si no aprovechas a eliminar deuda ahorita que hay oportunidad, pagarás más de 9 mil 300 dólares este año en puro interés y más de 300 mil dólares en toda tu vida si no haces algo al respecto. ¿Cómo te sientes sabiendo que regalarás más de 300 mil dólares a estas empresas si no haces algo? ¿Te gustaría que los bancos te sigan explotando como lo han hecho todos estos años? Pues esta es tu oportunidad. Miles de personas en todo el país están saliendo de deudas. Lo único que tienes que hacer es decirnos a dónde nos podemos comunicar contigo para simplemente decirte cuánta deuda puedes eliminar. Así como actuaste rápido para agarrar esa tarjeta de crédito o préstamo personal que te está atormentando en este momento y que te tiene enferma o enfermo, así tienes que consultar ahorita mismo lo más pronto posible para simplemente ver cuánta deuda puedes eliminar. Si consultas hoy mismo gratis, lo peor que te puede pasar es de que sabrás cuánta deuda puedes eliminar. Recibirás atención gratis, 100% en español y recibirás el mejor consejo respaldado por más de 20 años de experiencia. Ahora, si consultas, lo mejor que te puede pasar es de que todas tus deudas se podrían legalmente arreglar para que ya no tengas que dar los pagos de este mes y reduzcas tus deudas a un nivel extremadamente insignificante y solo tengas un paguito. ¿Te gustaría liberarte de esas deudas y poder vivir tu vida relajada? ¿Recuerdas aquellos años cuando no tenías deudas y eras más feliz? ¿Recuerdas cuando podías dormir sin ninguna preocupación de deudas? Pues aprovecha esta oportunidad y la ley te protege. El gobierno está acusando a las compañías de crédito de prácticas predadoras, o sea que están responsabilizando a las compañías que te endeudaron porque lo hicieron usando tácticas que psicológicamente te obligan a comprar endeudándote. Y ahora no tienes que pagarle todo lo que les debes y la ley te protege. ¿Te gustaría saber cuánta deuda puedes eliminar hoy mismo? ¿O lo quieres dejar para después y dejar los que te sigan robando? Pues no dejes que sigan abusando de ti. Deja tu información para comunicarte con la mejor compañía de eliminación y consolidación de deuda, los cuales están certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales y cuentan más con 20 años de experiencia donde podrás eliminar la mayor cantidad de deuda que se pueda, reducir tu pago mensual a un nivel insignificante, poner la poquita deuda que queda en un solo paguito mensual, recibirás atención 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis algo que no todos ofrecen y menos en español. Así que únete al movimiento y tú también elimina deuda junto con las miles de personas en todo el país que ya lo están haciendo. Mucha gente piensa yo sola o yo solo puedo salir de las deudas, pero los psicólogos han comprobado que las deudas son un problema más grande de lo que piensas. Se ha comprobado científicamente que las deudas es una adicción, igual a las drogas, igual al alcoholismo, o sea que si tú estás en deudas no podrás salir de ellas por tu propia cuenta, necesitas ayuda. Pero la buena noticia es de que si consultas hoy gratis, no tan solo podrás eliminar deuda y reducir tus pagos a un nivel insignificante, sino que podrás poner todos tus pagos en un solo paguito y tendrás la oportunidad de romper la adicción de las deudas. Te gustaría eliminar deuda y tener la fuerza de voluntad para que nunca jamás te endeudes. Pues esta es tu oportunidad de romper esa maldición que te está atormentando, que te ha enfermado y que ha dañado hasta tu familia. Así que deja tu información para comunicarte con la mejor compañía de eliminación y consolidación de deudas, los cuales están certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales con más de 20 años de experiencia, donde podrás eliminar la mayor cantidad de deuda que se pueda, reducir tu pago mensual a un nivel insignificante, poner la poquita deuda que queda en un solo paguito mensual, recibirás atención al 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis sin ningún compromiso si lo haces hoy mismo. La felicidad está regresando a millones de familias en los Estados Unidos gracias a este programa. Así que aprovecha antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por ver este vídeo. Mi nombre es Samuel Torres y te seguiré trayendo recursos para que mejores tu vida financiera. Dios te bendiga mucho. Llegó el fin de semana y es hora de ir a las tiendas. Al llegar a las tiendas te encuentras con miles de productos maravillosos, marcas de última moda y modelos mostrándote lo bien que te verás con esos productos. Revisas tu cuenta del banco y te das cuenta que no hay mucho dinero, pero eso no es un inconveniente porque con una simple firma el día de hoy puedes llevarte una docena de productos caros y valiosos sin siquiera dar un solo centavo. Estás llena o lleno de felicidad, llegas a casa y empiezas a disfrutar cada uno de estos productos con grande euforia, pero algo inesperado sucede dos o tres semanas después. Sientes que la felicidad se te apagó y esa euforia que sentías se convierte en preocupación, esa emoción se convierte en estrés a tal grado que has olvidado lo maravilloso que te sentías hace un par de semanas y te encuentras con la cruda realidad de que lo único que tienes es una gran deuda. Si sientes impotencia, debilidad y un estrés que hasta te duelen los hombros y el cuello, quiero decirte que hay solución y la solución es más fácil de lo que piensas y sé que probablemente lo has intentado todo. Seguramente ya has visto todas las estrategias que se enseñan en YouTube y ni aún así has podido salir de la deuda. Pero no te preocupes, en este mini seminario aprenderás lo que necesitas para salir de las deudas, entenderás por qué las estrategias del YouTube no te han ayudado y lo más importante, cómo liberarte de esta adicción y así tener una vida libre, un cuerpo sano, para que puedas disfrutar lo más importante de la vida que es tu familia y tus seres queridos. Así que, ¡Bienvenidos! Hola familias, qué bueno que ya están aquí para este seminario de Eliminación y Consolidación de Deuda, donde vamos a estar hablando acerca de muchos temas, pero lo más importante, vamos a estar viendo la psicología detrás de todo esto, porque pareciera que ya lo hemos intentado todo, pero nada suele funcionar. Así que no te preocupes de nada de eso, vamos a irnos paso a paso y si tienes preguntas, déjamelas para el final para que yo te esté contestando todas estas preguntas. Así que vámonos rápido al tema de este mini seminario y lo primero que quiero comenzar es, obviamente estás cansado o estás cansada de llevar esa bola como si estuvieras en la cárcel, ese peso tan grande de las deudas, pues no te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Mi nombre es Samuel Torres, consejero de la comunidad hispana en Estados Unidos, para comprar tu casa, comprar tu casa de inversión, obtener créditos, eliminar o reducir deuda. He ayudado a miles de familias con estos seminarios gratuitos y también soy emigrante. O sea que no tan solamente te estoy hablando de la perspectiva profesional, sino de la perspectiva como ser humano. O sea, yo llegué a este país ilegalmente, pasé tres días y tres noches por el desierto. Yo sé exactamente lo que la mayoría de los emigrantes han pasado aquí en este país y por eso te estoy enseñando todas las herramientas que necesitas para lograr lo que necesitas lograr. Y el tema de este seminario, pues es la eliminación y consolidación de deuda. Ahora, todos pasamos por esto. Mi historia, como ya te mencioné, pasé ilegalmente a este país, llegando aquí. Me acuerdo, me casé y de ahí a mi esposa y a mí se nos hacía fácil ir a la tienda y ahí en la tienda, pues nos decían, oye, te puedes llevar todas estas cosas solamente firmándole aquí. Se me hizo fácil, empezamos a firmar por todos lados. Compré herramienta, compré ropa, compramos lavadoras, televisiones, electrónicos, todo lo que tú te puedas imaginar. Y estábamos bien felices hasta que nos llegó el golpe cuando ya no podíamos dar esos pagos mínimos en todas las tarjetas de crédito que habíamos comprado. Ahí fue donde llegó la realización y dijimos nosotros, oye, ¿qué está pasando? Esto es imposible. Y empezamos a sentir ese dolor en los hombros, ese estrés, una preocupación que no podíamos dormir, algo terrible que nos estaba agobiando. Así que empezamos a trabajar en eso y gracias, lo que nos salvó en aquel entonces fue de que habíamos comprado una casa, ya llevábamos aproximadamente tres años con esa casa, pudimos refinanciar esa casa, sacarle dinero a la casa y pagar todas las deudas y descansar. Pero no toda la gente tiene esa misma suerte de tener una casa que ya le pueden sacar dinero, sino que la mayoría de las personas quedamos atorados y no podemos salir de ahí. Así que no te preocupes, vamos a explorar esas formas de salir de ahí. Ahora, ¿estamos listos para aprender? Muy bien. Entonces, si estamos listos, te voy a pedir un favorcito. Yo me voy a esforzar en darte este seminario, pero quiero que por favorcito busques un lugar privado, porque este no solamente es un video, sino es una clase que tú debes de digerir a conciencia para que se te quede toda esta información y la puedas poner en práctica. No la tomes como cualquier otro video que has visto en las redes sociales, porque si no, no va a surgir efecto. Ahora, lo otro que te pido, trata de ver este seminario en una computadora, en una computadora, no en tu teléfono. Ahora, si lo único que tienes es tu teléfono, pues no te preocupes, pero apaga las distracciones, apaga el Facebook, apaga el Instagram, apaga el TikTok, apaga todas las alertas que se te puedan prender en lo que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque una distracción te aseguro que te podría hacer perder miles de dólares en esta información que te voy a dar. Así que arranquémonos y yo por mi lado, pues le voy a echar muchas ganas a darte toda esta información. Ahora, hay tres formas para eliminar y consolidar la deuda. La primera forma, te la tengo aquí, es la opción número uno, que es obviamente no pagar y esperar siete años. Tenemos la opción y vivimos en un país maravilloso, donde no van a venir los acreedores a molestarnos a la puerta todos los días para que les paguemos. En Estados Unidos hay leyes, hay leyes en las cuales los acreedores no pueden estar molestando a la gente más de ciertas cantidades de llamadas o más de ciertas cantidades de cartas. Y por eso de ahí salió lo que es la colección, pero después hablamos de lo que son las colecciones. Entonces, puede, tienes la opción de no pagar y esperar siete años. Ahora, ¿por qué siete años? Porque durante esos siete años no podrás tú comprar casa. O sea que no podrás comprar, nadie te dará un crédito para comprar una casa. Lo próximo es de que no podrás comprar un carro en un dealer de los que checan el crédito. Ahora, ya casi todos los dealers checan los créditos. Si tú quieres comprar un carro, quieres comprar un vehículo de agencia o un vehículo seminuevo, no lo puedes ya comprar en cualquier lugar. O sea, ya vas a ir a un dealer, te van a checar tu crédito y se van a dar cuenta de lo que hiciste, de todas las deudas que tienes y todas las deudas que no has pagado y no te van a dar carro. Y también no hay créditos de nada. O sea que se acabaron las idas a las tiendas, se acabaron todos los beneficios. Ahora vas a quedar marcado o marcada si no pagas estas deudas. Ahora, hay muchas personas que optan por esta opción, pero yo las he visto y han sufrido muchísimo porque en dos o tres años que ya se recuperan económicamente y que ya se ponen estables en su vida, tienen que esperar otros cuatro años para que se borre todo ese historial. Ahora, estamos hablando de siete años desde el momento que vas tú a colección. O sea, no estamos hablando desde el momento que dejas de pagar. Tú dejas de pagar y se van a tardar unos meses, a lo mejor un año, en que esas cuentas se vayan a colección. Después de que se van a colección es de que empiezan a contar esos siete años y llegando los siete años ya se borra todo. Ahora, no se borra por completo. Eso va a quedar ahí, pero ya no te lo cuentan como negativo en tu puntaje de crédito y tienes que empezar a crecer tu puntaje de crédito. Ahora, llegando los siete años no es tan fácil. Llegas a los siete años y tienes que empezar a construir tu crédito otra vez desde abajo para poder llegar. Entonces, esta opción de no pagar son siete años. O sea, técnicamente son siete años, pero la realidad es de que son aproximadamente nueve años para que tú puedas ya estar en un buen nivel, en una buena posición y son nueve años de tu vida perdidos que los pudiste haber aprovechado. Pudiste haber emprendido un negocio, pudiste haber comprado una casa, dos casas, tres casas, pero no pudiste porque echaste a perder toda tu economía con el simple hecho de no pagar. Ahora, lo bueno de aquí de Estados Unidos es de que no vas a la cárcel. Así que puedes tomar esa opción, pero tienes que sufrir las consecuencias. Opción número dos, obtener un préstamo mayor. Ahora, ¿cómo funciona lo de obtener un préstamo mayor? Bueno, estas son una de las opciones de las que la mayoría de la gente habla. Eso significa de que tú vas a... tú tienes una deuda, tienes varias deudas. O sea, aquí en la pantalla a la izquierda tenemos una deuda de tarjeta de crédito, tienes un préstamo personal, tienes un préstamo de unos electrónicos que sacaste. Entonces, tienes tres cuentas a crédito que debes. Lo que puedes hacer es ir a tu banco, pedir un préstamo que cubra los tres préstamos y pagar los tres préstamos y quedarte con ese préstamo, con un préstamo solamente. Muy bien, y pienso que sí me entiendes. Ahora, con esta opción número dos hay varios problemas. El primer problema es de que si ya estás endeudada, endeudado, vas a ir a tu banco y es muy probable que no te van a dar ese préstamo. Ahora, si te dan ese préstamo, esto es lo que sucede detrás del telón. Tú vas, pides un préstamo, vamos a suponer que debes 20 mil dólares. Debes 20 mil dólares, vas a tu banco y les dices, necesito un préstamo por 20 mil dólares para pagar mis deudas. El representante del banco te va a decir, ah, sí señora, usted califica para un préstamo de 25 mil. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer tú? Y esto lo he visto repetidamente con muchas personas, por eso con confianza te lo digo. Lo que va a suceder contigo es de que tú debes 20 mil, pero ellos te están dando 25. Lo que vas a hacer, le vas a decir, déme los 25, déme los 25. Vas a obtener ese préstamo de 25, vas a pagar la deuda de 20 mil y te vas a quedar con 5 mil para seguir gastando dinero. Bueno, pues esa es la peor idea y eso es lo peor que puedes hacer, porque ahora en lugar de tener una deuda de 20 mil, ahora tienes una deuda de 25 mil y aunque aparentemente consolidaste y metiste todo en una sola cuenta, pero tu deuda es más, o sea que al final de cuentas vas a terminar pagando más dinero de la primer deuda que tenías, de las deudas chiquitas que tenías y esto yo lo he visto. La última vez que lo vi con una persona debía 15 mil dólares, fue a sacar un préstamo de 20 mil y ya con ese préstamo de 20 mil dijo, no, lo voy a guardar en mi cuenta de banco por si algo sucede, entonces vive con ese pensamiento de que algo va a suceder, algo va a suceder y guardó el dinero en el banco, con este dinero daba los pagos mínimos de acá, ahora ya tenía 15 mil dólares aquí y tenía 20 mil dólares acá, ya eran 35 mil dólares, un préstamo que no lo terminó de pagar y hasta la fecha no lo ha terminado de pagar esa persona, porque, porque no tiene la disciplina, entonces esta opción de agarrar un préstamo mayor está bien si tienes la disciplina, pero eso nos lleva al problema, al problema siguiente, el problema no es lógico sino psicológico, te voy a decir una verdad que nadie te la va a decir, nadie se atreve a decirnos esta, pero yo me tengo que atrever a decirlo porque, porque te quiero, porque te quiero dar la verdad, porque quiero que quitarte esa venda de tus ojos, las personas que están endeudadas tienen una adicción y esa adicción pues son las deudas y esa adicción a las deudas es la misma, es psicológicamente lo que está sucediendo dentro de tu mente, es la misma adicción que tiene un drogadicto, un borracho, un mujeriego, es la misma adicción que tienen esas personas que nosotros repudiamos tanto, porque no pueden salir de eso, son las mismas adicciones, o sea que es lo que causan las drogas, las drogas al drogadicto lo hacen que se sienta bien, que se sienta relajado, que se sienta feliz por unos momentos, pero pasa el efecto y se sienten que se mueren y hasta caen al hospital y la mayoría de ellos mueren por esas adicciones a la droga, las drogas de las deudas es una droga también, porque tú vas a las tiendas y sientes una felicidad absoluta cuando ves esa falda, esos collares o esa herramienta que quieres comprar o ese estéreo que has querido comprar, que no lo tuviste cuando eras chiquito y ves todas esas cosas y te da como una inyección de felicidad, igual que la droga, una inyección de felicidad, lo compras tú, firmas tú, pero después de las 3 semanas, 4 semanas o a los 2 meses cuando toca dar los pagos y se amontonan todos esos pagos, llega ese dolor, ese dolor como un día después, una cruda, como un día después de haberse drogado, llega ese dolor y tú sabes que es malo, si tú le preguntas a un drogadicto si las drogas son malas, ellos te van a decir que sí, si tú le preguntas a una persona que debe mucho dinero, ellos te van a decir que sí, y no quiero por favorcito que te enojes conmigo, esto es por tu bien y sé que tú eres lo suficientemente inteligente para entender esto y que no lo tomes personal, no lo tomes como un ataque, sino que lo tomes como una reflexión de que esto de las deudas es como una adicción que necesitamos romper, entonces el problema no es lógico, es psicológico, lógicamente ya sabemos que las deudas son malas, lógicamente ya sabemos que necesitamos perder peso, y qué es lo que necesitamos para perder peso, pues comer más saludable y hacer ejercicio, esas dos cosas ya las sabemos, ahora por qué la mayoría seguimos de sobrepeso, bueno, porque no queremos hacer estas dos cosas, el drogadicto ya sabe que tiene que alejarse de las drogas, alejarse de las drogas, comer frutas y verduras, y mantenerse fuera lejos de las malas amistades, ya sabe que tiene que hacer eso, pero por qué no lo hace, porque no puede, porque su fuerza de voluntad no es suficiente para hacer eso, y tengo buenas noticias para ti, pero tengo una noticia mala antes de darte la buena, la mala noticia es de que tú no podrás, si ya llevas años endeudada, endeudado, no podrás salir de las deudas, no importa los videos que veas, no importa los seminarios que veas, pero las buenas noticias es de que hay una estrategia que tú puedes utilizar para romper eso de la mente y salirte de ese hoyo, de esa adicción en la que tú estás, y te la voy a compartir ahorita, entonces ya vimos, ya vimos la primera opción que es no pagar, ya vimos la segunda opción es de pedir un préstamo mayor para cubrir las otras deudas, y ya tú sabes las otras estrategias, ya has visto varios videos, ya has visto varias cosas en las redes sociales, donde te enseñan que ordenes tus deudas, apúntalas en una hoja, y todas esas estrategias ya las sabemos, es igual como si te dicen, necesitas comer saludable e ir al gimnasio para bajar de peso, ya sabemos lo que tenemos que hacer, reducir las deudas, apuntarlas y empezar a pagar la deuda más grande o empezar a pagar la deuda más pequeña, todas esas estrategias son estrategias, es como decirle al drogadicto, las drogas te hacen daño y tienes que dejarlas, pero ¿qué es lo que te va a obligar a hacer eso? bueno, lo que te va a obligar es darle el control de tu vida a alguien más, y no estoy hablando, esto no es nada de religión, se oye como que te estoy predicando, pero no, vamos a pasar al paso número 3, que esta es una de las mejores opciones que yo he encontrado, porque psicológicamente te saca, te saca de esa adicción, la opción número 3, la mejor opción, eliminar y consolidar deuda, ponerlo en manos de los profesionales, ponerlo en manos de los profesionales, cuando un drogadicto está muy mal, los únicos lugares que han salvado a los drogadictos de esas adicciones, han sido los centros de rehabilitaciones o las iglesias, que son dos lugares donde la gente va, y bueno, en el centro de rehabilitación, pues ahí también hay mucho material espiritual, donde ellos se nutren y cambian, entonces tú necesitas algo similar, no te estoy mandando a la iglesia, pero necesitas poner tu deuda en manos de los profesionales, porque eso va a ser varias cosas, una de las cosas que va a hacer, es, te va a comprometer, o sea, lo vas a confesar, vas a confesar de que eres, estás endeudada, estás endeudado, o sea, que tienes esa adicción de las deudas, y no es malo porque todos estuvimos ahí, yo estuve ahí y fue difícil salir de las deudas, después de que salí de las deudas, otra vez ya me estaba metiendo otra vez en deudas, algo pasó y pude librarme y ya fue de ahí donde ya nunca jamás me he metido en ese tipo de deudas, entonces lo primero que te va a ayudar al consultar con un profesional es declararlo de que tú necesitas ayuda, cuando vas con un profesional, tú estás diciendo necesito ayuda, lo segundo que va a hacer es, obviamente, tu familia lo vas a ver, o sea, la gente, tu esposo lo vas a ver, tu amiga lo vas a ver, eso te compromete a ti el compromiso, ya al hablar con un profesional, al ponerlo en manos de los profesionales, eso te va a dar un compromiso para tú darle seguimiento y terminar con lo que tú, lo que tú has empezado, entonces el ponerlo en manos de un profesional es lo mejor que tú puedes hacer, ahora, te tengo una noticia mucho mejor, Estados Unidos es un país que es muy bueno para meterte en deudas y aquí fue donde se inventó todo eso de las tarjetas de crédito, la tarjeta Visa, aquí se inventó en California, todas las tarjetas, todo lo, Paypal, se inventó aquí, o sea, todo lo que de gastar dinero, Estados Unidos ha sido el maestro por excelencia para enseñarle a la gente cómo endeudarse, pero también le enseña a la gente y también hay leyes y hay ayudas que te pueden ayudar a salir de ese hoyo y una de esas ayudas es la eliminación y consolidación de deuda, que eso nos lleva al punto próximo, por ejemplo, con una ayuda profesional, vamos a suponer que tú tienes una deuda de electrónicos de 6 mil dólares y tu pago mensual es de 300 dólares, tienes una tarjeta de crédito donde debes 10 mil dólares y tu pago mensual es de 400, tienes un préstamo personal de 4 mil dólares y tu pago mensual es de 200 dólares, bueno, aquí en total pagas 900 dólares al mes con esas 3 deudas que tienes pagas 900 dólares al mes pues imagínate que vamos a eliminar esta deuda y ahora en lugar en los electrónicos vamos a reducir esta deuda y ahorita te voy a explicar cómo es de que funciona eso para reducir la deuda vamos a reducir la deuda a 3 mil o sea, ya no debes 6 mil ahora debes 3 mil y esto es una ley y es un derecho al que tú tienes pero necesitas dejárselo a los profesionales porque solamente ellos saben cómo hacerlo o sea que podrías ahorita con las leyes y todo lo que te protege reducir esta deuda de 6 mil a 3 mil para quedar con un pago de 150 o una tarjeta de crédito que debías 10 mil reducirla a 5 mil y quedarte con un pago de 200 o ese préstamo personal reducirlo a 2 mil y quedarte con 100 dólares al mes para un pago total un pago total de 450 dólares y en el cual podrás salir de la deuda más rápido que en las otras porque nada más vas a estar pagando un interés y muy probablemente un interés más bajo que lo que estabas pagando ahí y esa consolidación de deuda ahora con la consolidación de deuda a lo mejor podrías estirar el préstamo un poquito más ponerle un poquito más de meses o quitarle un poquito más de meses reducir el interés con otros ajustes más este pago de 450 te podría llegar hasta en 350 dólares y vas a poder seguir gozando de esas cosas que tú tienes sin ese peso tan grande de pagar 900 dólares al mes entonces este es un ejemplo del potencial o sea un pago de 900 dólares poder reducirlo hasta 350 dólares dependiendo tu caso y dependiendo la deuda y de esa manera pues tú ya vas a poder respirar vas a poder estar tranquila vas a poder estar tranquilo vas a poder dormir bien y te va a comprometer lo más importante a no echarte más deudas cuando lo pones en manos de profesionales estás comprometida estás comprometido a hacer un buen trabajo a esforzarte a no más volverlo a hacer si lo haces ellos se van a dar cuenta porque están monitoreando todas tus deudas y si tú agarras otra deuda ellos te van a decir oye ¿por qué estás agarrando otra deuda? no debes de agarrar otra deuda cierra esa deuda o sea vas a tener alguien que te va a estar guiando no tan solamente dando un consejo sino te va a estar guiando para que no estés haciendo eso y no lo vuelvas a hacer es una disciplina te van a estar educando te van a estar disciplinando para que tú formes un hábito ahora hay una vamos a estar hablando de cómo empezarlo o sea cómo lo puedes tú hacer pero hay una hay una ley de que si tú haces algo repetidamente por 60 veces no lo vas a volver a hacer o sea perdón lo vas a volver a seguir haciendo por ejemplo si tú te agarras la cara 60 veces es muy probable que en los próximos en los próximos años vas a seguir agarrándote la cara porque ya tu mano creó esa ese hábito de hacer eso las deudas es similar el hábito de gastar y dar los pagos mínimos gastar pagar gastar pagar eso es un hábito pero poniéndolo en manos de profesionales que te van a te van a te van a decir te van a corregir te van a llamar la atención si haces algo malo cuando lo pones en manos de profesionales creas un buen hábito que te va a llevar a la victoria en tu vida económica por el resto de tu vida ahora cómo empezar hay muchas compañías hay muchos profesionales yo no soy profesional de consolidación de crédito yo solamente traigo estos seminarios y les doy la información a las personas pero no yo no tengo ninguna compañía de eso así que yo no te voy a vender nada no te asustes no te preocupes pero cómo vas a empezar bueno uno de mis trabajos yo para ayudar a la comunidad hispana es buscar cuál es la mejor compañía para los hispanos aquí en Estados Unidos para que tú puedas consolidar y eliminar deuda y ponerlo todo en un pago o sea son varias opciones y ellos te las van a compartir entonces me fui a las tres compañías más grandes de consolidación y eliminación eliminación de deuda que existen y hablé con las tres de las tres les pedí a las tres que por favorcito me dieran recursos en español que me dieran números de teléfono de servicio al cliente en español y solamente una compañía me respondió de que si nos iban a ayudar en español esta compañía que encontré es una de las más antiguas en esta industria es muy reconocida yo he hablado con ellos ellos graban las llamadas yo he escuchado las grabaciones porque les he dicho oye enséñame cómo tratas a los clientes si no ya ya no voy a hablar de tu compañía entonces ellos me han mandado grabaciones son muy respetuosos son muy profesionales es una compañía basada en la Florida así que es una compañía de Estados Unidos con gente que habla español y que están dispuestos no tan solamente están dispuestos a ayudarnos en español sino que nos dieron me dieron tres teléfonos ahorita te voy a compartir un teléfono una línea a la que tú puedes hablar en español ahora esta compañía se llama Cura Debt Cura Debt National Debt Relief Since 2000 entonces ya llevan ellos 22 años 22 23 años en el negocio ayudando a la gente a salir de estas deudas y lo más importante es que tienen representantes en el teléfono listos para ayudarte a ti en español ahora si no te gusta tú si no quieres hacer tú la llamada me dieron otra página que te voy a compartir aquí no sé alrededor del video lo voy a poner voy a poner aquí para que tú te comuniques con ellos o sea puedes llamarles o puedes meter tu información y ya ellos se van a comunicar contigo ahora esta compañía lo que me gusta es de que tienen una consulta gratis las otras compañías de las tres compañías más grandes las otras dos con las que yo hablé si dan consultas gratis pero es en inglés entonces no puedes hacer todas las preguntas que necesitas hacer es muy difícil comunicarse con ellos y son como muy muy estrictos en la manera en la que ellos se comunican tú hablas con ellos y te va a contestar un hispano tú vas a poder hacerle preguntas a ellos en español ellos nos entienden son de nuestra propia raza ellos entienden nuestros problemas nuestras situaciones es muy probable que con el representante que hables vas a hablar es también emigrante que viene de otro país entonces es una compañía americana es una compañía reconocida por o sea es una de las tres compañías más grandes del país y dan una consulta gratis en el número que te voy a poner aquí alrededor en algún lugar de este de este seminario muy bien lo próximo es de que ellos te ayudan hasta con una deuda mínima de 10 mil dólares las otras compañías quieren una quiere que tengas una deuda mínima de 20 mil dólares y otra quería que tengas una deuda mínima de 25 mil dólares si no, no te ayudan esta compañía con 10 mil dólares o sea si tú tienes una deuda de 10 mínima de 10 mil dólares ellos te ayudan no hay problema ya una deuda si tienes una deuda mínima de 10 mil dólares pues ellos no ven el caso para ayudarte porque una deuda de menos de 10 ya es más fácil pagarla tú la puedes solucionar entonces tu deuda debe ser mínimo de 10 mil dólares deuda no asegurada o sea deuda de tarjeta de crédito préstamos personales y ellos ya te pueden ayudar con esa deuda otra de las cosas es de que el teléfono mira aquí está el teléfono 844 este teléfono es en español ahora tienes que hablar en las horas que ellos están ocupados llama si no si no te contestan pues ahí mismo te van a decir los horarios en los que ellos trabajan ellos trabajan de 9 a 5 hora del este o sea hora de allá de florida es la misma hora de nueva york de 9 a 5 que serían venían siendo las de 8 a 4 en la hora del centro que viene siendo texas chicago vendrían siendo de 7 a 3 hora de la montaña y de 6 a 2 hora del pacífico que es todo california oregón y el estado de washington entonces 100% en español estos representantes van a responder a todas tus preguntas sé que tienes infinidad de preguntas en este mini seminario vamos a hacer algo en lugar de que me las preguntes a mí pregúntaselas a ellos es una es una consulta gratis y te va a contestar alguien en español y no te van a pedir ni siquiera tu tarjeta de crédito lo único que te piden a lo mejor va a ser tu nombre y tu correo electrónico pero de ahí en fuera es una consulta totalmente en español no tienes tú que tener ningún miedo hablas con ellos si no te gusta mira les cuelgas y te olvidas ellos no te van a estar molestando ellos solamente te llaman con tu permiso tuyo o sea tú les tienes que dar consentimiento de que ellos te llamen es una compañía muy muy profesional tú les llamas si no te gusta lo que te están diciendo les cuelgas pero al menos vas a tener la opción para empezar a solucionar tu problema de las deudas recuerda este problema de las deudas no se va a solucionar no importa la educación que tú agares en línea no se trata de la estrategia porque ya sabes lo que tienes que hacer pagar deudas y dejar de consumir más deudas pero ¿por qué no lo hacemos? porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja y esa adicción y esa adicción se cura con cura de entonces aquí te dejo una vez más el número de teléfono al que tú puedes hablar este número ellos lo hicieron específicamente para los hispanos y es un favor que no cualquier compañía lo va a hacer entonces aprovecha porque ellos están portando muy bien con nosotros llámales consulta con ellos están portando la verdad estoy muy agradecido con los representantes de ahí uno de los representantes bueno son tres con los que me estoy dirigiendo muy buenas personas muy amables y se hicieron hicieron ese favor de programar tres teléfonos tres líneas de teléfonos para los hispanos algo que ellos no tenían pero que lo adaptaron porque yo les estuve insistiendo les enseñé mi canal de youtube les enseñé los seminarios que yo hago y les dije miren esta gente necesita ayuda por favorcito proveanme con un número en español ellos lo hicieron y no tan solo eso sino que también hicieron una página en español donde tú puedes meter tu información y ellos ya se comunican contigo entonces familias aquí tenemos ya esta información de esta compañía tu problema se va a solucionar cuando empieces a ponerlo en manos de los profesionales tienes que comprometerte tienes que salir de tu área de confort tienes que incomodarte un poquito y a lo mejor tú no le quieres decir a nadie de todos tus problemas monetarios bueno nada más diles a ellos no tienes que decírselo a nadie más tú nada más se lo dices a ellos ellos se encargan ellos te van a dirigir ellos te van a a llevar de la mano y te van a también a dar una palmadita si es que te quieres salir del redil porque lo que el objetivo principal aquí es crear ese hábito para que tú llegues al éxito y nunca jamás vuelvas a caer en esta adicción que es destructiva literalmente hay gente que se se enferma hay gente que le da ataques de nervios mi mamá es una de de ellas mi mamá le empezaron a ofrecer créditos ella no sabía nosotros crecimos pobres no teníamos nada y cuando empezó a salir todo esto del crédito mi mamá ya estando en México nosotros somos de México mi mamá estando en México pues ella se dio cuenta de que le empezaban a dar créditos en la tienda iba a Electra iba a Soriana iba a la Walmart la Walmart de México y se dio cuenta de que a Coppel se dio cuenta que le empezaron a dar créditos y créditos y pues ella decía pues oye pues la voy a agarrar me están dando cosas gratis y no tengo que pagar ahorita tengo que dar paguitos más después entonces voy a agarrar esta oportunidad mi mamá empezó a echarse deudas a usar la tarjeta de crédito a comprar cosas compró ventiladores compró estufas compró hornos compró refrigeradores y se empezó a llenar de tantas cosas que llegó el momento que mi mamá no podía dormir le daban ataques de nervios y no no lo quería confesar a nosotros ella estaba ya enferma y llegó al grado donde donde ya tenía pensamientos muy malos en contra de su vida porque no aguantaba ya era algo que no se podía soportar y empezó a buscar ayuda y buscó ayuda hasta que encontró a el consejo de alguien que le dijo sabes que mira esto es lo que se puede hacer siguió ese consejo y nunca más se volvió a meter en este problema y en ese problema pues a mí me duele mucho ¿no? porque yo a mí mi mamá me lo contó ya después de lo que pasó todo esto yo no sabía lo que estaba pasando y pues a la misma vez yo estaba pasando por la misma situación entonces ya que me lo contó pues fue algo que me quebrantó mucho porque las deudas pueden llegar a destruir tu vida en el 2008 cuando tuvimos esa recesión grande en el 2008 aquí en Estados Unidos casi no salen las noticias porque las noticias pues nada más ellos controlan lo que ellos ponen en las noticias pero la el índice de suicidio suicidios que había en el país se incrementó muchísimo y la razón de esa fueron las deudas o sea que había había mucha gente con muchas deudas y arriba de eso vino la recesión perdieron sus trabajos estaban llenos de deudas ya tenían problemas ya tenían estrés más aparte de eso vino la recesión perdieron sus trabajos y lo que decidieron ellos fue darse un tiro en la cabeza y eso sucedió fueron cientos de casos aquí en todo el país eso es para que veas lo grave lo grave que son las deudas y compañías como esta que ellos ganan dinero y ellos te van a explicar cómo es de que ellos ganan su dinero ellos ganan dinero pero a final de cuentas lo que ellos ganan no es nada comparado a lo que vas a ahorrar a lo que vas a ahorrar en tus deudas porque una deuda supongamos una deuda de 20 mil te la reducen ellos a a 10 mil un ejemplo eso es lo máximo que ellos pueden reducir a un 50% vamos a suponer que lo reducen a 12 mil y que ellos te cobran no sé mil dólares pues son 13 mil aún así 13 mil es mucho mejor que pagar 20 mil dólares y ellos se encargan de todo tú no tienes que mover ningún dedo más que hacerle caso a ellos entonces estas ayudas esto lamentablemente compañías como estas no están en todo el mundo nosotros vivimos en un país muy muy bueno un país que ayuda a sus ciudadanos un país que no deja morir a su gente y como ejemplo tenemos los cheques que mandaban durante el COVID en ningún lugar en el mundo que yo sepa o a lo mejor no lo vi pero en ningún lado del mundo que yo sepa dieron cheques como dieron aquí cuando pasó lo del COVID entonces Estados Unidos es un país que no deja morir a sus ciudadanos y eso es parte esto es parte de eso o sea que estos beneficios que nosotros tenemos aquí de compañías que nos pueden ayudar a a manejar lo de nuestras deudas esto no existe en otros países esto no existe en países del tercer mundo países tercermundistas países muy pobres eso no existe en países muy pobres la gente debe mucho y van a la cárcel imagínate eso o sea aquí en este país ya nada más con deber tanto y no ir a la cárcel ya es ganancia pero no tan solo eso sino que este país nos da las leyes para que nosotros podamos lograr esto ahora como es de que esta compañía funciona como es de que lo hacen que es lo que sucede detrás del telón bueno por si no lo sabías hay leyes que el congreso ha pasado para ayudar a la gente que está endeudada o sea que el gobierno de aquí entiende que Estados Unidos ha sido muy bueno en endrogar a la gente endeudar a la gente y ahora ellos han sacado leyes para proteger al consumidor gentes vulnerables por ejemplo hay gente que te vende algo y te obliga y tú lo compras y ya te quedas con esa deuda entonces por eso por esos problemas que han sucedido el gobierno ha pasado leyes que te protegen a ti ahora estas compañías como esta CuraDev esta compañía tiene una una serie de abogados tiene un buffet de abogados que ellos están analizando las leyes y analizan todo lo que se puede hacer para ayudarte a ti y usan todas las leyes que ni tú ni yo sabemos pero que están escritas ahí usan todas esas leyes para ayudarte a ti e ir en contra de todas las compañías que te han prestado ¿por qué? porque las compañías que te han prestado pudieron haberte pudieron haberte convencido a que compraras su producto con tácticas que no son justas en el mercado o sea tácticas injustas que obligan a la gente a comprar y que te te incitan a comprar su producto entonces porque ellos hacen eso y usan todas esas técnicas para que tú les compres el gobierno sacó una defensa pero solamente ellos saben cómo defenderte o sea que esto es similar a estar contratando a un abogado que pelee por tu caso que pelee por defender ese caso tuyo y defenderte de las deudas así que eso por eso usando todas las leyes que el gobierno ha puesto ellos pueden reducir tu deuda a la mitad porque ellos van a ir a pelear contra las compañías y les van a decir ¿saben qué? Juanito les compró esto pero nosotros basados en esta ley que salió estamos defendiendo Juanito porque no es justo y ustedes no deben estarle cobrando esto entonces ya con eso ellos pueden reducir tu deuda y no tan solo eso sino eso es la reducción la eliminación de deuda eso es uno lo otro es de que van ellos a consolidar tu deuda o sea que van a poner de todas las deudas te las van a reducir 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 y ya que están reducidas te las van a tratar de poner en un lugar junto pero claro basado de caso a caso todos los casos son diferentes ellos van a analizar lo que tú debes ellos van a ver cuál es tu situación te van a explicar puedes hacer todas las preguntas que tú quieras en español vas a tener una plataforma donde puedes revisar tu cuenta donde puedes tú checar a ver qué es lo que qué es lo que tú debes y qué es lo que hay que pagar y cómo van las cuentas y cuánto se redujeron entonces tú vas a tener acceso a todo eso todo eso es transparente y por eso es de que me tardé un poquito en encontrar una compañía muy confiable con toda la tecnología que se necesita y lo más importante que nos hablen en español entonces familias aquí está esta compañía esta es una muy buena opción necesitas ponerlo en manos de profesionales y si tú aceptas el día de hoy de que tienes un problema de deudas no se lo tienes que decir a nadie esto aquí no estamos en confesión no estamos no estamos en la iglesia no estamos en con el padre con el padrecito para confesarnos no aquí simplemente tú debes de reconocer ahí dentro de ti de que tienes una adicción que se llaman las deudas y necesitas quebrarlas necesitas quebrar esa adicción y la manera más efectiva de quebrar eso es comprometiéndote y cómo te vas a comprometer yendo a una de estas compañías que ellos ya saben lo que tienen que hacer ellos ya saben cómo reducir tu deuda si tú tratas de tienes un problema grande y después quieres tú resolver ese mismo problema pues no puedes es como un drogadicto un drogadicto con una adicción a las drogas él no puede ayudarse él no puede no puede hacer nada por sí mismo se necesita un poder más grande un poder más grande que ese drogadicto para sacarlo de ahí se necesita un poder más 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 impactante que impacte en la vida para sacarlo de ahí y es lo mismo en las deudas necesitamos un poder más grande necesitamos un profesional más inteligente con todas las herramientas que nos ayude a salir de ese hoyo y finalmente podamos vivir podamos vivir una vida relajada una vida tranquila una vida donde podamos respirar a gusto y podamos nosotros vivir disfrutar lo que más importa que es nuestra familia nuestros seres queridos así que familias me dio mucho gusto llamen al número para que hagan todas sus preguntas y si no si no es hora de llamar ahorita pues bueno pueden meter su información ahí y ya ellos se van a comunicar con ustedes cuando sean horas de operación o horas de trabajo muy bien entonces muchas gracias familia me dio mucho gusto traerles esta información recuerda que no no basta con la estrategia no basta con saber oh sí hay que bajar de peso comer saludable ir al gimnasio no basta con eso necesitas una fuerza más grande que te obligue a hacerlo y no basta con la estrategia no basta con ver videos en youtube ver videos en las redes sociales de cómo eliminar deuda necesitas una fuerza más grande que te ayude a desechar todo eso así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y no basta con ver no basta con ver Gracias por ver el video.